En el Colegio San Martín se hace una charla de debate al cumplirse un año que se hizo la charla de debate del año pasado los cuales también va a concorrir un compañero nuestro de juventud porque la temática va a ser cosas referidas a la juventud, a la juventud de salto, a la juventud en la educación y todo un montón de cosas, va a ir un compañero, no voy a ir yo así que también queríamos decir eso y el viernes a las 19 horas hay un plenario abierto a todo aquel que quiera concurrir más allá de ser el partido o no para elegir los delegados que van a ir representando a Salto se va a hacer un congreso de los trabajadores y la izquierda en el Luna Par en el mes de noviembre en el cual se esperan aproximadamente 8.000 personas entre 8.000 y 10.000 personas entonces el viernes se va a hacer la elección de los representantes de Salto en ese congreso entonces bueno desde ya agradecido reitero hoy la charla de debate en el Colegio San Martín a las 19 horas el viernes a las 19 horas también en el local la elección de los delegados para el para exactamente y el sábado la proyección de la película quien mató a Mariano Ferreira que es de un compañero rojas del libro que actuó Caparrós así que los invitamos a todos y los esperamos y bueno ya te reitero la gente esa que siempre nos ve con la problemática alguna problemática a nivel judicial que tengan un poquito de paciencia que bueno no a muy largo plazo no a muy largo plazo va a venir un compañero abogado como para asesorarlos más o menos para los pasos que tienen que dar no a muy largo plazo